¡Suscríbete al canal! Pero yo confío en que hoy veamos el fútbol del bueno Saludos a todo el mundo, soy Manolo Lama y me acompaña a los comentarios Paco González, hoy toca el Milan Hola Manolo, hola a todos, es un buen partido sin duda porque el Milan no suele defraudar Hoy se va a disputar el primer partido de pretemporada y este equipo solo aspira a una cosa en este próximo año Ganar el título de liga No sé Paco, si te apetece ver un poquito de fútbol de toque porque hoy te vas a hinchar A mí sí me gusta Manolo y este equipo domina a la perfección ese juego ágil de pase en corto Tenemos en la pantalla la vez inicial de la Fiorentina Paco me parece a mí que este equipo se ha copiado del otro porque van a jugar con la misma formación ¿Cómo te gusta meter cizaña Manolo? Habrá sido casualidad, como bien has dicho van a jugar un 4-3-3 con una línea de tres en el medio y con extremos bien abiertos Mira, esto era un caso único Paco, que dos clubes tan grandes compartan un mismo estadio, el Giuseppe Meassa o San Siro Esto yo no lo había visto en mi vida En España eso no se puede ni pensar, se barajó en su día para el Betis y el Sevilla Aquí dos equipos de la misma ciudad no comparten ni el coche para ir al trabajo Pero da que pensar Con ese saque se abren los primeros 45 minutos de encuentro El Milan busca opciones en ataque Que viene el Chicharro El portero consigue echar mano al balón Buena acción evitando el peligro Se ha precipitado con ese pase Y ha perdido el balón enseguida Y corta la jugada con una gran intercepción Bien defendido y el ataque se acaba ahí E intenta aguantar la bola Laurini Cada vez más cerca de la portería rival La pone Rasita en el área Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Se la quita por el lateral del terreno de juego Rodríguez Vamos a seguirle muy de cerca Porque es una estrella Y hay que estar muy atento en este encuentro Falta El partido empieza Bronco Ha dejado seguir el juego Y ha esperado pacientemente a que acabe la jugada Para mostrar la amarilla Por la dura entrada anterior Nada que reprochar al árbitro Manolo Biglia Los rossoneri atacan sin miedo Que nadie se despiste Que ojito Puede haber contra Ese pase profundo y acertado es buenísimo Atención que el árbitro apita penalti El árbitro no ha dudado en señalar penalti Pero no ha mostrado ninguna cartulina por la entrada ¡Gol! 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 Ha chutado con confianza Y ha convertido el penalti Bueno pues ha cumplido al menos con su deber Bueno bueno como dicen Hay que meterlos Al cabo de una temporada Se fallan muchos penaltis Inaugura el marcador con este 1-0 Ahí puede haber una oportunidad Con un... ¡No duda ahí! Penalti El árbitro señala el punto fatídico Está claro que era penalti Pero el jugador Yo creo Paco que ha tenido bastante suerte Es milagroso que el árbitro no le haya sacado tarjeta Manolo Metió la pierna y parece que hubo contacto Paco Sí es muy claro Manolo Nada que reprochar a la decisión arbitral Golazo, 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 golazo ¡Qué golazo! No ha fallado desde los 11 metros ¡Qué bien chaval! Han aprovechado muy bien sus opciones Desde la pena máxima En estos casos lo peor que puedes hacer es ponerte nervioso Pero a él no le ha pasado Un golito para cada equipo 1-1 en el luminoso Astori La Fiorentina organiza su jugada de ataque Calna Blu Envía el balón lejos de la zona de peligro Y el rival tiene la pelota Si esto es una táctica moderna para los saques de banda Yo no lo entiendo Saque de banda Saque de banda Biglia El ataque no pasa del medio campo Calna Blu Calna Blu Cada vez más cerca de la portería rival Mi madre ¡Qué ocasión! ¡Qué bien defendió esa acción! Pasó Tomopet Golpea la pelota Maravillosa demostración de reflejos Laurini Laurini Astori Otra vez en ala Buena entrada El balón no tiene dueño Biglia Biglia Intercepta el pase Está en disposición de disparo Calna Blu Calna Blu Calna Blu Biglia Calna Blu Calna Blu Para necesitar apoyo para continuar Chuta fuera Los rossaneri atacan sin miedo Supera su marcador ¡Bonaventura! ¡Qué bien la ha parado! Y luego ha conseguido atraparla ¡La bola que vuelve a sus pies! Ensancha en el campo jugando sobre la zona lateral ¡Qué mal! ¡Qué ocasión tan buena! ¡Qué reflejos tiene el socio! El atacante lo tenía todo para marcar Pero ese es demasiado portero para él Allá va la pelota buscando Alguien que la remate Teró Pital fuera de juego Pero hay muchas protestas Grandísimo trabajo del asistente al invalidar la jugada Aunque tampoco es que ahí hubiera muchísimo peligro ¡Perfecto hermano a pie de campo! ¡Rodriguez! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Carnel Blu! ¡Ahí está creando peligro! La entrada es buena Pero no hay falta La pelota queda suelta ¡Carnel Blu! ¡Carnel Blu! ¡Carnel Blu! ¡El Milan se hace con la posesión! ¡El árbitro! ¡Eso ha sido falta contra el Milan! ¡Badeli! Ese remate de cabeza ha sido más bien un despeje Y que lo digas Más que crear peligro Lo ha alejado La jugada no acabó en gol Porque no estuvo fino en el remate Se perdió por encima del larguero Es una lástima Porque el centro desde la banda era milimétrico Ahí vemos cómo cambia la posesión Entra en zona de peligro ¡Carnel Blu! 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 El Milan busca opciones en ataque Lanza portería El archero no necesita emplearse a fondo Ese libre directo puede ser muy, muy peligroso Ojito que puede romper las tablas Se la vuelve a entregar Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria No consigue apoderarse de la pelota Ahí está, ha chutado Corta el pase y puede haber contraataque ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! ¡Peligro para la zaga! ¡Qué bien metió el balón! ¡Menos mal que se la ha quitado! ¡Piglia! La entrada era buena pero el balón quedó suelto ¡Paco no te despises ahora que puede llegar el contraataque! ¡Ha visto bien a su compañero! ¡Ese pasa a la espalda puede llevar peligro! ¡No está nada contento con ese tiro! ¡No! Biglia Ahí puede haber una oportunidad No ha sabido trenzar bajo el ataque Hay que trabajar más Esa conexión de pase El árbitro señala el final de la primera parte Con empate a uno en el marcador Sin duda González para mí En la primera parte este futbolista ha estado inmenso Ha marcado el gol del empate Y eso le tiene que haber dado mucha moral de cara al segundo tiempo Comienza la segunda mitad Y espero que podamos seguir viendo más de lo mismo Desde luego Manolo Los primeros 45 han sido fantásticos Y han dado mucho de sí Y creo que aún nos queda mucho por ver Les dura poquito la pelota Calabria Suso Biglia La Fiorentina organiza su jugada de ataque ¡Tiro! Buena estirada del guardameta Biglia Recupera en el balón A ver qué hace ¡Qué gran visión de juego! ¡Menuda oportunidad! Ha querido afinar tanto Que ha estrellado la pelota en el palo Pues a mí me ha dado la impresión De que se ha encontrado la portería muy bien tapada Y eso le ha obligado a ajustar al máximo Suso A ver ese balón a la espalda en la zaga ¡Ahí lo tiene! Se le marchó fuera Parecía que lo tenía hecho Buen tiro colocado Pero se ha empachado un poco apuntando Cada vez más cerca de la portería rival El árbitro concede falta a favor de la Fiore ¡Gira intentando sorprender! Fuera Se ha venido abajo ante la presión Han ido a buscar las costillas Y se las han encontrado ¡Los rossoneri atacan sin miedo! ¡Los rossoneri atacan sin miedo! Pero Iván Rodríguez Calneblú ¡Le devuelve el pase! Esto puede ser gol Gran estirada del guardameta El balón iba al gol Le va a producir un cambio en la Fiorentina Saque de esquina bien Bonucci El portero estuvo genial Muy buena parada ¡Qué bien buscó el hueco! Está en disposición de disparo ¡Le pega hacia puerta! Habría que probarlo, vale Pero el disparo, Paco, se ha ido muy desviado Por lo menos ha terminado la jugada de ataque Con un tiro a puerta Con muy poca puntería, eso sí La jugada lleva peligro La jugada lleva peligro En perfecta posición para ponerla Pierde la posición Y el balón queda suelto Falla en el balón Falla en el marcaje Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Presionando para rematar Presionando para rematar la bola al rival ¡Allá va con ganas de comerse al rival! ¡Allá va con ganas de comerse al rival! Busca el gol desde ahí Nada al guardameta, mira, ni se inmuta Lejísimo Se nota que se ha posicionado para colocarla Pero se le ha ido totalmente la pinza en el momento de ejecutar No tengo mucho que decir sobre este hombre Él mismo ha demostrado en el terreno de juego Que es un superclase Hoy nos ha impresionado a todos, Manolo Mañana se hablará mucho de él en los periódicos ¡Viglia! Entra en zona peligrosa Se ha precipitado con ese pase Y ha perdido el balón enseguida ¡Romagnoli! ¡Monucci! ¡Qué espectáculo! Esto no para si te despistas de pie Es una ocasión Estos son los partidos que me gustan a RAR, Paco Y los que le gustan al... ¡Laponi! ¡Que nadie se despiste! ¡Qué ojito! ¡Puede haber contra! La contra era buena Pero al final Se ha quedado en nada ¡Suso! ¡El Milan busca! ¡Excelente! Pasa el espacio Muy bien en defensa Se lo está poniendo complicado La Fiorentina organiza su jugada de ataque ¡Ahí lo tiene! ¡Bloquea bien! ¡Cobis para! La saca el portero Pero queda muerto Lo intenta Ni con tres porterías juntas Paco La hubiera metido Yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla Que ha pensado demasiado El cambio estaba cantado Antonio Veo movimiento en el banquillo del Milan El entrenador del conjunto rossonero Ha preparado un cambio Ya está todo listo para que se produzca Gracias Antonio Ahí estaba la noticia ¡Juego con criterio a la banda! ¡Qué bien se gira para proteger el cuero! ¡Vuelven a poner el balón en juego González! Aquí no hay pausas ¡Suso! Intercepta el pase ¡No consigue apoderarse de la pelota! ¡Magnifico aguantando la presión y escondiendo el esférico! ¡Que era cuarto de hora más lo que añada el colegiado Para el final del partido Andrés Silva Monucci Calabria Balón que se juega cerca de la línea de Cal Andrés Silva La jugada sigue Le da la ventaja para el Milan ¡Cómo no lo paren! ¡Acaba en gol! Falla el pase y lo recupera el rival Andrés Silva Si lo ven tan claro como yo Se van a lanzar a la contra Le ha puesto el esférico Frank ¡Dispara! Fuera se ha venido abajo ante la presión Han ido a buscar las cosquillas Y se las han encontrado Parece que se prepara un cambio en la banda Veo movimiento en el banquillo del Milan El entrenador del conjunto rossonero Ha preparado un cambio Ya está todo listo para que se produzca Perfecto hermano a pie de campo Entramos en los últimos 10 minutos de partido La bola que vuelve a sus pies Andrés Silva No ha conseguido controlar el esférico ¡Qué gran defensa! Un auténtico ladrón de guante blanco Calabria Andrés Silva Suso La defensa le aprieta e intenta aguantar el esférico Notando la presión ahora Está en disposición de disparo ¡Qué gran visión de juego! Eso va para adentro Llegamos a los minutos finales del encuentro Con empate en el Luminoso Se lo puede llevar cualquiera Suso Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria Así es como se busca El hueco a la espalda ¡Gol! 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 Y este gol Paco rompe un empate que parecía definitivo Este tanto puede significar la victoria Manolo Y de las que gustan en la última estocada Este gol lo cambia todo Vamos a ver cómo reaccionan los dos conjuntos Durante el resto del partido Hay un ambientazo espectacular en las gradas Paco y el equipo de casa puede dar un golpe sobre la mesa Pues sí, Manolo, el resultado no es ni mucho menos definitivo A ver si aprovecha en esta ocasión Llega el balón Pero no puede controlarlo Buen pase buscando la espalda defensiva Balón a córner Esta jugada de la Fiorentina puede ser definitiva ¡Vaya gilicorne! El árbitro me parece Ruiz añade 4 Sí, esto se va a alargar demasiado Manolo No ha gustado que el árbitro haya añadido tanto tiempo La hinchada quiere oír el pitido final y marcharse a casa tal y como están Ha conseguido tocar el balón pero no apoderarse de él Suso El Mila le ha encontrado una buena autopista en el lado Ahí lo tiene ¡Condresilva! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Ha salido bien, me alegro por él. La diferencia aún es de los goles, el partido está 3-1. La jugada lleva peligro. A ver ese balón a la espalda en la zaga. ¡Qué fallo, Dios mío de mi vida, monumental el error! Y mira que había sitio Paco para colocarla bien. Ha querido tocarla con suavidad, pero le ha salido un auténtico churro. La Fiorentina organiza su jugada de ataque. ¡Susso! Y el árbitro señala el final. En 30 segundos Paco. ¿Qué opinan de este partido? Pues que cuando se enfrentan estos dos equipos siempre lo hacen a cara de perro. Hay mucho en juego, más que un simple partido de fútbol. Aunque hoy he visto mucho juego ofensivo por parte de los dos, pero siempre han sabido llevar la voz cantante y la victoria es bien merecida. ¡Qué partido nos ha dejado! ¡Qué lección de fútbol! Paco ha sido impresionante. Otro partidazo de este hombre y aunque no nos extrañe, no dejamos de destacarlo. Manolo, hoy un doblete y victoria para su equipo. ¡Vamos! Chuta, paradón del partero. Recuperan el balón, a ver qué hacen. ¡Qué gran visión de juego! ¡Menuda oportunidad! ¡Esto puede ser gol! Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería. Así es como se busca el hueco a la espalda. ¡Ahí lo tiene! ¡Hondré Silva!